Música Las sibilancias, como parte de un cuadro respiratorio bronquial, deben ser tratadas idealmente con broncodilatadores, para lo cual el médico o el pediatra tiene a la mano dos tipos de medicación, que vendrían a ser los inhaladores y los nebulizadores. Desde el punto de vista práctico, utilizamos los inhaladores, que vienen microdosificados y deben utilizarse en niños mayores directamente, pero en niños menores con una aerocámara. La ventaja de este medicamento es su acción rápida y directa sobre el árbol bronquial. A diferencia de los jarabes que pueden demorar en su velocidad de acción, estos medicamentos van a actuar rápidamente y directa. El otro tipo de medicamento, o otro arsenal terapéutico, es el uso de los nebulizadores. Sin embargo, los nebulizadores pueden aplicarse en casa sin embargo con un costo adicional y hay que saber preparar el medicamento o la sustancia a nebulizar y es importante mencionar que estos nebulizadores también son aplicados en la emergencia o en el hospital, en el cabellón del hospital, cuando los pacientes se encuentran internados. Además, hay otros medicamentos que pudieran utilizarse asociados, por ejemplo, o algunos otros medicamentos, dependiendo del grado de enfermedad que presenten estos pacientes. de por sí ya están indicando algún problema moderado. Lo normal es que un paciente respire y eventualmente no se escuche nada o el paciente no sienta nada, él respira naturalmente. Pero cuando un paciente presenta sibilanza, está traduciendo ya que hay una obstrucción al pasaje del aire y cuanto mayor es la obstrucción, más agudo va a ser el sonido. Entonces, inicialmente se sentirá como roquido, roquera, que refiere la madre y cuando la cosa ya está un poco más fuerte es cuando se escucha el sonido más agudo, como un pito, como un silbido, o sea una sibilancia. Entonces, de por sí ya es un signo al cual hay que prestar atención porque el paciente puede estar mal. El otro punto que debe hacerse notar en estos pacientes que tienen sibilancias es si ese sonido está también asociado a otros signos. Por ejemplo, una respiración rápida. La mamá lo pueden referir como una agitación. Pueden ver cómo se van hundiendo las costillas que nosotros denominamos tiraje. Eso hace pensar en un problema un poco más grave que debe ser atendido rápidamente en un centro médico. Estos pacientes que presentan sibilancias horribles deben ser tratados en un centro de salud y deben recibir el tratamiento médico correspondiente. Probablemente estas sibilancias estén asociados también con los signos de que ya mencionados anteriormente, como son dificultad respiratoria, que se reúnen las costillas, que el paciente está muy agitado. Por eso, como término niño sibilante uno se refiere al paciente, pero la sibilancia como signo médico si es un signo que traduce de gravedad moderada. Estos pacientes deben ser tratados. Entonces deben acudir a un centro médico para poder recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué es la aspiración de un cuerpo extraño? Había que descartar una eventualidad que podría ser la aspiración de un cuerpo extraño. Esta aspiración de un cuerpo extraño se presenta en forma brusca en un paciente que estaba totalmente sano y de buenas a primeras, de repente, presenta silbido y dificultad respiratoria. Esto suele suceder sobre todo en los nietos mayores de seis meses o en los nietos de un año o dos años. Son nietos traviesos que a veces están jugando con algunos objetos pequeños, se lo llevan a la boca y de repente en el juego simplemente se lo pasan y va a las vías respiratorias. Al ir a las vías respiratorias produce obstrucción y puede producir dificultad respiratoria con presencia de silbido o roquero. Eso sería una de las principales causas, pero que afortunadamente no ocurre frecuentemente. Es importante por eso vigilar siempre a esos nietos traviesos que a partir del año cogen todo y son los nietos exploradores que están moviéndose por aquí y por allá y haciendo progresiones. Gracias. 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 Gracias.